¡Complejo! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito me has querido! Mejor dicho te has burlado Me has traicionado sin compasión ¡Qué poquito! ¡Qué poquito me has querido! Mejor dicho te has burlado Me has traicionado sin compasión Me has cambiado por dinero Por dinero nada más Ahora tiene muchas cosas Pero un gran amor jamás ¡Y eso! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito me has querido! Mejor dicho te has burlado Me has traicionado sin compasión Yo te di sinceramente Lo más puro de mi ser Pero ahora me doy cuenta Que tu amor Tu amor infiel Perú Eres Eres Música 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 ¡Gracias!